Ni para bien ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo Cuando despiertos no nos dejes de realidad, asunto nuestro Si te han contado que yo hablo mal de ti, no es cosa mía No tengo tiempo a gastar mi libertad en tonterías Ya te olvidé, es más como dijiste que te llamas Es malo que me olvide de una dama, sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón porque la vida es la que cobra en estos casos Si tú me has traicionado es tu pecado, y solamente Dios ha de juzgarlo Y arriba la Vanessa Ni para bien ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo Ya no es cierto, ni con mi corazón, a un manto nuestro Ya te olvidé, es más como dijiste que te llamas Es malo que me olvide de una dama, sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón porque la vida es la que cobra en estos casos Si tú me has traicionado es tu pecado, y solamente Dios ha de juzgarlo Bueno, muchas gracias ¡Chau! ¡Bravo, señores!